Las autoridades presentes, señor Secretario de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustestable, Francisco Guevara, señor Intendente del Municipio de Rivadavia, señor Representante del Ministerio de Salud, doctor Álvaro de Pedro, señor Representante del Ministerio de Turismo y Cultura, doctor Emilio Carvajal, señores integrantes de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, señor Jefe de Policía, Subjefe y en ustedes a todo el personal policial presente. Hoy ponemos en marcha este operativo Verano San Juan Seguro, convencidos del éxito que viene teniendo esta tarea año a año. Circunstancia por la que desde ya les hago extensivo las felicitaciones del señor Gobernador, quien por cuestiones de agenda hoy no puede estar presente, como así tampoco el Secretario de Estado de Seguridad, el doctor Carlos Munizaga, que por cuestiones personales tampoco puede acompañarnos. Pero están convencidos del éxito de este tipo de operativos en los que el personal policial demuestra no solamente su idoneidad, sino su entrega y el sacrificio para que una situación como la que nos toca vivir en este ámbito, dé los mejores frutos para nuestra sociedad. Y en esto va a todos aquellos que visiten la provincia de San Juan, como aquellos que utilizan el turismo local para poderse recrear un par de meses. Esta situación va extensiva a toda la policía de la provincia de San Juan. Hago propicio la presencia de los jefes departamentales para que a través de ustedes, sus jefes reciban las directivas pertinentes para que todo el personal de la policía de la provincia de San Juan se encuentre abocado a la situación de vacaciones que nos va a tocar vivir en estos meses. Hay una mutación que lamentablemente nos viene tocando con motivo de esta pandemia que estamos transitando y que ha llevado a que sectores que antes no estaban en la agenda de nuestras actividades, hoy se presenten como un reto para tener que actuar, tener que desalentar y en el caso más firme, hacer el uso de las facultades que la ley nos otorga. Estoy hablando de las fiestas clandestinas organizadas por menores de edad y que sin medir consecuencias de lo que esto puede traer aparejado, están comenzando a tener mucho auge, mucha vigencia en toda la provincia y en lugares en los que es muy difícil el acceso o es muy difícil el control público que es lo que atañe a la prevención de nuestras dependencias. Quería ante todo resaltar en este acto la actitud que ha tenido la policía desde que se inició la pandemia en nuestro planeta y en el que han demostrado por demás toda la idoneidad y todo lo que significa la pertenencia a un cuerpo policial como el que ustedes representan.